Ay, ayer en el programa comentamos lo que había, estaba pasando en el sur, lo que estaba pasando en el lado escondido. Mientras hacíamos el programa nos empezaron a llegar algunos videos, aunque el grueso de los videos llegó cuando ya había terminado. Tuvieron bastante difusión en las redes y en los medios de comunicación prácticamente, perdón, es que tosar, prácticamente poca, muy poca, para la envergadura, para lo que significa esto, para cómo podría, uno siempre se imagina, ¿no?, si tuviera otro tipo de herramientas de comunicación, qué tipo de cobertura haría eso. Los editores solemos pensar en eso y nos da un poco de impotencia ver cómo se desaprovechan algunos temas que podrían servir para reflexionar sobre temas que son realmente importantes para los ciudadanos y las ciudadanas y no estar viendo, bueno, algunas cosas que naturalmente tienen difusión, tienen rating, pero bueno, para darle espacio a esas cosas que a veces son macabras o morbosas o divertidas, lo importante, desaparece. Martín Grifo Adorno, que es uno de los encargados de la comunicación de más de un millar de personas que está allí, volvió a mandarnos un audio, le pedí que nos mandara un audio con las últimas novedades. Las últimas novedades no son la cafería que hicieron ayer, no sé si habrán visto, bueno, hay profusión de videos, el ataque de esos gauchos con remeras en inglés, la verdad es que es un espectáculo peinoso, pero los rebenquearon, les tiraban piedras desde la muralla, ¿no?, parece una cosa medieval, una cosa rara. Hasta uno contestó, uno gritaba, estas son tierras de la corona. No estamos ante algo muy bizarro, además de todo lo otro. No es muy bizarro que un gaucho con una... y son criollazos los tipos. Pero bueno, esto es parte de un proceso de extranjerización de tierras que en el gobierno de Cristina se quiso editar con una ley que estuvo vigente durante todo su último mandato y fue una de las primeras leyes que cayeron cuando, obviamente, ¿no?, cuando llegó Macri. Pero es notable el salvajismo con el que fueron echados, hubo mucha gente con la ropa llena de sangre, la cabeza... uno tenía la cabeza rota, otro tuvo que ser hospitalizado inmediatamente, después de una pedrada en la cabeza. Bueno, algo horrible. La respuesta de esos contingentes a la violencia de ayer es, por lo pronto, quedarse ahí afuera, pero se han quedado muy poquitos adentro. Es decir, en las afueras de la mansión, a orillas del lado escondido. Uno de ellos, Jorge Rashid, ahora vamos a escuchar el audio de Martín, que nos cuenta que por seguridad, por cuestiones de salud, por cuestiones de su edad, fue evacuado. Pero quedaron dos, un excombatiente de Malvinas y el padre Paco Lleira, que han decidido quedarse a las puertas de la mansión de Lewis haciendo una huelga de hambre y pidiendo que abra el camino público. Bueno, lo escuchamos a Grifodor No, que nos cuenta esto. Bueno, acaba de salir del lago escondido, de la costa, donde está la mansión. El doctor Jorge Rashid fue evacuado preventivamente junto a Guadalupe Arrascaeta, concejal de Potreo Los Punes de San Luis, que fue evacuada por cuadro de hipotensión. Estaba cansada y se ha descompensado. Pero está bien, está ella ahora en el hospital siendo observada, pero está bien. El doctor Jorge Rashid, además, vino con la misión de informar que el padre Paco Lleira y el excombatiente de Malvinas, Gustavo Vecido, de Merlo, tomaron la decisión de iniciar una huelga de hambre hasta tanto que les permitan ejercer soberanía retornando a la Ruta 40 por el camino público, tal cual lo declaró la justicia de la provincia de Río Negro, del paraje Tacuifi, camino que fue apropiado por Joe Lewis y por Van Dietmar, que es el mayordomo que administra el derecho de ingreso y permanencia a los campos del señor. Los campos del señor, ¿no? Quedó medio religioso. ¿Qué atropellos que tenemos de soportar, eh? ¿Qué delirio que pase algo como esto y que nadie en este país tenga autoridad sobre Lewis? Los que podrían tener autoridad sobre Lewis fueron sus huéspedes y les fallan a favor. Y todos nosotros estamos mirándolos y va a llegar un momento que no volvamos a soportar más. Si esto sigue así, ya es muy obsceno. Realmente uno se siente un imbécil, ¿no? Cuando ya está todo, cuando le empiezan a contar un cuento y ya sabe el final. La verdad que es un horror esta sensación de impotencia. Pero bueno, seguiremos, por supuesto. Esperemos tener un testimonio más directo. Pero también las otras cosas que pasaron hoy, y vamos a seguir hablando del caso de Lucio Dupuy con una entrevista ahora en unos minutos. A mí me sorprendía, bueno, Lucio Dupuy es ese pequeño, ese niño, al que asesinaron su madre y la pareja de la madre. Hoy se dio el veredicto en Santa Rosa, en La Pampa. No está dicha la perpetua, pero bueno, las encontraron obviamente, era cantado, ¿no? No había ninguna duda de que iban a ser declaradas culpables. La madre, por homicidio triplemente calificado. Y la novia, por homicidio y abuso sexual ultrajante. Esto es algo inconcebible, ¿no? Es algo... A mí lo que me impresiona, lo que quería compartir acá, ya después vamos a ir al caso un poco más, y vamos a profundizar en alguno de estos aspectos, con alguien pertinente, pero lo que me llamó la atención son los distintos planos de análisis que se pueden dar alrededor de este caso. Cuando todos los ojos estuvieron puestos, en principio, en la aberración que significa, ¿no? La figura de una madre con una pareja, también mujer. Eso ahora vamos a ver que es uno de los planos para analizar. No, no que sean lesbianas, sino que por el hecho de ser lesbianas las asesinas, esto ha sido politizado. Esto ha sido politizado. Es otro... Bueno, ese sería el segundo plano, ¿no? El segundo plano, porque hoy hubo una marcha, hubo una juntada muy grande en los tribunales, cuando se iba a dar el veredicto, había mucha gente. Y gracias a nuestra amiga Ibi Cángaro, que ya conversamos varias veces con ella, pero creo que fue ella la que detectó, alcancé a verlo, alcancé a escuchar su nombre, y no me extraña, nadie se había dado cuenta de que entre el público que estaba en las puertas de los tribunales del juzgado, mejor dicho, había un grupo de Mabeles, es decir, un grupo de Encuentro Republicano, la organización a la que pertenece Jimena de Sanos Pintos, la vecina de Cristina. Ella fue la que contrató el micro para que vayan las Mabeles, esas señoras odiadoras, a la puerta del juzgado, a militar contra la perspectiva de género. Porque la ecuación ilógica que hacen es que si estas dos lesbianas mataron a este chico, todas las lesbianas mataron a los chicos. Es así de burdo, así de burdo. Pero casualmente hoy Trump, miren ustedes lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Bueno, regresó al ruedo político, ya habla, ya está en campaña. Y lo primero que, la primera bandera que sacó para su próxima candidatura es luchar contra esa loca cultura del género. Bueno, no hace falta explicar más como todo esto, cuando esta iniciativa antifeminista viene del norte, Trump prometió que si llegara a las elecciones nadie más cambiará de género en Estados Unidos. Es decir, bueno, es la línea que baja a la derecha. Volvamos al rosa y al celeste. Y por otro lado, volviendo al caso de Lucio Dupuy, es lógico que la ira se haya concentrado contra estas dos mujeres, ¿no? Contra Magdalena Espósito Valenti, que es la madre, y contra Adi Gahil Paez, que es la pareja. Dos asesinas perversas. Pero no fue solamente el instinto asesino de esas dos mujeres la que causó la muerte de Lucio. Todas las políticas estatales fallaron. La política de salud, hospital público, falló. Un chico que iba recurrentemente al hospital golpeado, fracturado, a ningún médico se le ocurrió indagar qué es lo que corresponde. Los chicos no se caen tan seguido y se hospitalizan tan seguido. Ahí no hubo nadie que viera, nadie que escuchara, nadie que preguntara. Y después la jueza. La jueza que se lo devolvió a la madre después que la madre lo había abandonado y después no hizo ninguna pericia, no hizo ningún control, no mandó a ningún asistente social, nadie se ocupó de ese chico. Nadie se ocupó de ese chico. Pero estemos atentos también a lo otro, a esta ola antifeminista. Que viene, que se va acercando, ya hay muchas señales. Es el combo. Es el combo perfecto de la derecha, ¿no? Volver a ser cuáqueros y cuáqueras y olvidarnos de todo lo que descubrimos y de lo que se hizo carne y conciencia durante estos últimos años, sobre todo desde el primer Ni Una Menos. A nosotros, a mí particularmente, bueno, lo sostenemos siempre, ¿no? Que el tema de género tiene que ver con... No es una cuestión progre, no es una cuestión light. Se puede hacer una política de género light, por supuesto, y se puede hacer una mala política de género también. Pero, en el fondo, que hayan aparecido... O sea, no es casualidad en absoluto, sino que es una cuestión que uno, atando cabos, y va uniendo a través de una lógica hasta geopolítica, cómo circulan estas reivindicaciones y estos derechos, ¿no? El caso de Francia Márquez. Es una de sus dos variantes como dirigente más fuerte, ¿no? La defensa de los afrodescendientes y la defensa del feminismo popular en Colombia. Bueno, en Brasil, ¿qué decir? Mariel Franco. Hay una agenda de la ultraderecha que viene para que nos olvidemos de todo lo que hicimos carne y conciencia en toda la región, una región altamente machista, altamente machista, en estos últimos años. Así que, bueno, yo lo digo y lo marco para que, cuando empiecen a suceder estas cosas, porque, por ejemplo, yo estaba pensando en esto, en esta relación tan loca entre los asistentes a escuchar el veredicto por el crimen de Lucio Dupuy, que haya gente de estos grupos ultraderechistas que son amigos de los neonazis, las amigas de Jimena Tezano Pinto, la verdad que llama la atención. Atrás de eso, no fueron porque se les ocurrió, atrás de eso hay una planificación, atrás de eso hay un armado para generar una narrativa que haga que los feminismos sean vistos como... Lo que quiero decir es que están planeando una casa de brujas para hacer la corta. Lo han hecho en el pasado, lo quieren hacer en el presente, y si sobreviven lo querrán hacer en el futuro. No saben vivir sin perseguir, no saben vivir sin hacer sufrir, porque, en definitiva, son los defensores de la cultura de la crueldad. Ya veremos.